Definitivamente algo está ocurriendo en Ucrania Y no lo referimos al conflicto que puede estar en puertas Sino que también se está registrando presencia de fenómenos aéreos no identificados Increíbles y importantes evidencias que revelan que objetos voladores no identificados Se encontrarían muy interesados por esta zona del planeta Y es que el primer video fue registrado la noche del 9 de febrero de 2022 En la ciudad de Kiev, capital de Ucrania Registrado por un usuario de la red social de TikTok Él registró la inusual presencia de un conjunto de enormes luces Que de manera silenciosa se manifestaban en el cielo nocturno Como se observa en el video, estas misteriosas luces se posicionarían de manera estratégica A todo lo largo y ancho de la ciudad Naturalmente se descarta la posibilidad de que esto se tratase de cañones de luz Como los que utilizan las baterías aéreas Porque no se observa ni una sola columna de luz que tenga su origen en la superficie Al realizar un acercamiento podemos ver que cada una de estas luces brillan con gran intensidad Y parece ser que su origen de tal brillo está ahí en el cielo y no proviene de la tierra Y lo que muchos se preguntan ¿Se tratará acaso de esto de algún tipo de mensaje por el incidente en particular que está sucediendo en esta región? Un conflicto entre dos superpotencias que podría afectar a muchos en el planeta de múltiples maneras Y la segunda evidencia corresponde a una grabación oficial filtrada Que tiene su origen en las fuerzas navales ucranianas Donde podemos ver la grabación de una cabina de avión de combate Donde detectaron un extraño objeto luminoso De acuerdo al registro de este avistamiento Tendría lugar el día jueves 20 de enero de 2022 A eso de las 6 de la tarde con 17 minutos Y por supuesto que llama mucho la atención Este tipo de situaciones de estos fenómenos en una zona en conflicto Resulta ser muy intrigante y misteriosa Ya que en esta presencia de este objeto Vemos que no se puede tratar de una aeronave Que tenga sus orígenes terrestres o militar de algún tipo Algún dron o algún otro tipo terrestre conocido de dispositivo volador Naturalmente recordemos que este es un área sensible Donde no puede volar libremente cualquier objeto por ahí Cualquier objeto que no esté autorizado Y que carezca de los distintivos respectivos Y es que resulta muy importante Que este tipo de evidencia de estos fenómenos Se presenten en esta zona en conflicto en particular en Ucrania Una región del planeta que en estos momentos Vive momentos valga la redundancia de alta tensión Y que podría dar paso Dios no lo quiera a una guerra de altas proporciones en este lugar Y con gran afectación para el mundo Y quien sabe debido a esta importancia Que podría tener este conflicto Es porque vemos a estos seres aquí muy interesados Y muchos piensan ¿Podrían ellos intervenir en caso de un conflicto de este nivel? ¿Usted qué cree al respecto de toda esta situación Que está aconteciendo en Ucrania Y ahora con estos fenómenos ahí presentes? Que resulta ser muy intrigante La presencia de estos objetos aéreos no identificados Muchas gracias amigos Recuerda suscribirte Compartir el video Y nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!